Déjame decirte que no estoy tan triste Del día en que te fuiste todo se me olvidó Déjame contarte lo mucho que doy no dejarte Pero con el tiempo fue lo mejor Fuiste mi vida lo que más quise Pero tus mentiras, el amor se llevó Y ya no pienses más en mí Ahora mis mañanas son sin ti Y he encontrado un nuevo amor que ensangó mi corazón Déjame decirte, que yo no estoy tan triste Del día en que te fuiste, todo se me olvidó Déjame contarte, lo mucho que dolió dejarte Pero con el tiempo, fue lo mejor Fuiste mi vida, lo que más quise Pero tus mentiras, el amor se llevó Ya no pienses más en mí Ahora mis mañanas son sin ti He encontrado un nuevo amor Que sanó mi corazón Ya no pienses más en mí Ahora mis mañanas son sin ti Ya he encontrado un nuevo amor Que sanó mi corazón Otro día para enamorarme Me used para olvidarte Te digo adiós, aunque duele el corazón Otros días para enamorarme Me used para olvidarte Te digo adiós aunque duele el corazón Ya no pienses más en mí Ahora mis mañanas son sin ti Ya he encontrado un nuevo amor Que ensanó mi corazón Oh-oh, oh-oh, oh-oh